Música Estoy blanca como un tomate, pero a ver O sea, estoy blanca como un tomate, ojo Al tanto, está grabando Sí, menos mal que está grabando A ver, ¿dónde estamos y por qué? En un lugar llamado mundo Vete, por favor Hoy nos marcamos una Es que no puedo decir a mi vuel, queda raro Nos marcamos, dime un artista así Que viaja mucho con el avión privado y eso Todos Es que, en qué momento No te quejes que te has dicho Estoy blanca como un tomate, o sea ¿Qué intro más raro es esto, tío? Se está alargando mucho La cuestión, que nos vamos en un avión privado A Barcelona Pues yo necesito un café Yo también, yo no he desayunado ¿A qué habrá para hacer cafés? Lo dudo mucho, tú ves que hay algo Es bastante raro Porque aparte no estamos en el aeropuerto normal Estamos en uno de privado Es que la gente se estará preguntando ¿Por qué hemos cogido un avión privado? En plan What the fuck Sinceramente, pues ¿Estás bien? No, es que quiero dar una explicación Pero no la hay Wow Están aterrizando Marida y Fernando aquí We are the next ones, baby Oh my gosh, man Qué calor hace, ¿no? Wow Wow, wow, wow Lol Yo voy a ir en eso Saludos a mis padres A mis abuelas Por si me estrello Hermana, te dejo mi canal de YouTube Si me estrello Espero que veas esto Y muchas gracias a todos Ha sido una buena jornada A poder ser me enterréis en Nueva York Gracias Goodbye Let's go, bitch El baile del miedo Una experiencia increíble, te lo juro Sí Lo que más miedo me ha dado ha sido El aterrizaje El aterrizaje Para mí montarme y todo ¿Te has dormido? ¿Cómo te duermes ahí arriba, tío? No, no, no Yo le he dicho a todos mis amigos que me querían por si acaso Por si acaso Que nunca se sabe Ya, es verdad Que agradecer a la gente que quieres Te lo juro Acabo Si no me hago el café, muero Te lo juro, no muero ¿Eh? Por todos Pues te la amo la cara Pues estamos comiendo antes ¿A que sí? ¿Tienes hambre? Buen plato tienes, ¿no? Estoy a dieta Que no caiga Sí Se me ha olvidado Se me ha olvidado ¿Me ha dicho un saluito? El azúcar Se me ha olvidado Como un niño que si viene Decir bucarmelo ¿Qué parte de las rodillas? Ahora ¿Puedo volar? Eh, no Estamos yendo El baile de la vida El baile No coincida esto El baile Otra vez El baile Del avión Estamos dentro Hola Carlota Situación actual Me siento millonada ¿Cómo te sientes? Aquí en mi avión perú No serás tú, Anuel Pues morimos Pues morimos I look at people And I wonder all day Who are you And you are not The one in your way And then I think About myself And I stay I'm a pre I'm a freak In the sheets But I got close I'm a grab a nice If you want it Best you ever had Give it to your flight O I love you Esto es por si nos ahogábamos en el mar Literalmente ¿Y no? Lo hemos hecho Hemos sobrevivido, menos mal Estamos en el coche Barcelona, bro Y ahora necesitamos un Starbucks porque si no, muero Vamos a morir, boludo Hace tres horas estábamos en Mallorca y ahora estamos en Barcelona ¿En qué momento? Es el verano más raro de mi vida, pero bueno ¿Cómo estás? Muy bien, estoy un poco cansada, me das una cama ahora y me tumbo y me duermo La situación en Barcelona está un poquito chungo Pero bueno, vamos con mascarilla y siempre protección Acá en el centro comercial Mira, podrías ver el bikini para devolverlo Ya Estamos en la casa de Mar Café, café, café Mirad lo que han puesto Esto aquí Para no utilizar tanta pajita Esto me quita el dolor de cabeza No se ve el panorama Qué bueno ¿Has cumplido el sueño de beber un café de Starbucks conmigo? Sí Estamos en un parque ultra grande Hemos visto un Starbucks, tres calles y este parque tan top No sé dónde estamos en verdad, pero bueno Carlota, me has acoplatado a mi pelar, ¿no? Tengo la cámara sucia Me too No sé qué decir, ¿sabes? Es que, ¿qué digo yo ahora? Mmmmmmmmmmmmmmmm Limparse de una La cena Que nunca había pasado Estaba chorreando Yo también Ahora estamos en un fucking avión normal, por fin Amén Son casi las 12 de la noche y nos vamos a Palma ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! Quiero dormir Quiero vivir Quiero sentir El lunes sobre mí ¡Ha tocado ventana! ¡Qué ilusión! Es una cabruna Yo quería ventana y me la ha robado Estoy muerta Dead You know Como mañana me despierte alguien pronto Le meto una leche Leche No vamos a dormir Porque me voy a morir Si no lo hago Ha sido un día muy random Pero muy, muy, muy random Y ya se ha terminado Así que nos vamos a la cama Espero que os haya gustado mucho Ha sido un poco Random el vídeo En plan, nadie se esperaba que Vayásemos en un avioneta Porque no es un avión privado Obviamente Ha sido un sueño Antes Una meta cumplida Buenas noches Gracias por verlo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Pau! Adiós Uy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!